No me he venido a pedir que me quieras, ni me siento perdido Amor es que te miento lo pongo, ya no sabes que quiero el sentido Venlo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo no eres tu lado No hagas caso si me oyes cantar, de una noche te dores de mi amor Es que diablo cantando traigera tan, y borras yo no sufriría por Cada vez que me vueltes por ahí, no será porque yo lo he querido Puede ser que mi encuentro es casual, pero no quiero nada por ti Muchísimas gracias, gracias Lleguenme a decirles que esta noche es una noche muy importante para música regional mexicana Como se le nombraba en aquellos tiempos, cuando empezábamos los norteños Música regional mexicana, porque dicen que solo era para cantinas esta música A través de los años, todos los norteños hemos hecho un gran esfuerzo para llevar nuestra música norteña muy en alto Y esta noche queremos agradecerles a todos y a ustedes que la música regional mexicana se haga no solo internacional, sino mundial Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pero vamos a despedirnos con esta canción, una canción que a ustedes les gusta mucho cantar con nosotros Esta caliza mejor tu sigue feliz, a mi caballero diablo chiquito Música Gracias a quien busc Música Si un día te pones por aquí Hoy voy a morir por los que hago Si te relojaste Si te andigo quedando Mejor posible Por aquí te relojaste ¡Gracias! ¡Gracias!